¡Vamos a mover el culito! ¡La de nuevo volar a la nueva pensación! ¡Un recibe nuevo que crea elección! ¡No tenemos vacía, como volver a la nación! ¡Este punto recibe el alma a la oposición! ¡Fue la estatuta democracia que no nos hace ni gracia! ¡Desde aquí hasta Turquía! ¡Astarquía! ¡Astarquía! ¡Fue la estatuta democracia que no nos hace ni gracia! ¡Desde aquí hasta Turquía! ¡Astarquía! ¡Astarquía! ¡Fue la estatuta democracia que no nos hace ni gracia! ¡Desde aquí hasta Turquía! ¡Astarquía! ¡Astarquía! ¡Fue la estatuta democracia que no nos hace ni gracia! ¡Desde aquí hasta Turquía! ¡Astarquía! ¡Astarquía! ¡Fue la estatuta democracia que no nos hace ni gracia! ¡Desde aquí hasta Turquía! ¡Astarquía! 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 ¡No se oye! ¡Astarquía! ¡Fue la estatuta democracia que no nos hace ni gracia! ¡Desde aquí hasta Turquía! ¡Astarquía! ¡Astarquía! Bueno, ahora un parón para el plato